¿Cómo estás diciendo que tú piensas que tu hijo mayor violó a su hermanita que está discapacitada? Jason es mi hijo, lo adoptamos como a los 8 años, 8 meses, y después tuve dos hijos más. Los favoritos, doctora, que es por eso que nadie quiere. Y la tercera nena, que yo quería tener una niña, la adoptamos como a los 5. Y ella ya tenía un problema, digamos, de madurez infantil. Y la nena ahorita tiene 15 años, y bueno, el problema es el siguiente, está embarazada. ¿Cómo le quedó embarazada? Sí, eso es el problema, que no sabemos, y bueno, él es... ¿Cómo no va a saber si es la responsable? ¿Estás todo el tiempo en la calle? Esa es una niña que tiene, tú dices, inteligencia fronteriza. Bueno, yo no sé lo que me dijiste. Sí, esa es una inmadurez, pero él tiene un apego muy especial con la nena, y obvio, no tengo ninguna otra respuesta más que imaginar que podía ser el padre. Tú me estás diciendo que tú piensas... No sé, que tu hijo mayor violó a su hermanita, que está discapacitada, y la embarazó, y además que a la policía... No, porque no he querido alterar todo. Lo que tengo es una evidencia de un audio, de una llamada que él me hizo amenazándome. Estoy alto de que no me dejes ver a mi hermana, y voy a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta que me dejes estar con ella. Sé que todo esto es tu culpa, así que no me importa ir con la policía otra vez, ¿me entendiste? Te vas a repetir toda, toda tu vida. En base a esto estás pidiendo la orden de Alejandro. Sí, claro. Respuesta. Lo primero que quieras decir es que yo no represento ninguna amenaza, ni mucho menos para mi hermana, he sido el único que ha estado con ella, el único que la ha apoyado desde que mi papá murió. Jason, violaste a tu hermana. ¿Cómo crees, doctora? Esa, escúchame. Aquí tu respuesta es que tú no le has hecho daño a tu hermana. Jamás, he estado con ella. Y que piensas que tu madre no está actuando suficiente para protegerla, y además te está apuntalando a ti. ¿La niña vino? Sí, sí. Ok. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo tú te llevas con Jason? Bien. ¿Lo quieres mucho? Sí, porque él me saca a pasear. ¿A dónde van cuando pasean? Al parque, al cine. ¿Y cómo te llevas con mami? Bien. ¿La quieres mucho? Ajá. ¿Con tu otro hermano te llevas bien? También. ¿Le llevas bien con todo el mundo? ¿Y sabes lo que es estar embarazado? Sí, ¿verdad? Un bebé. ¿Tienes un bebé? ¿Te gusta? No. ¿No te gusta tener un bebé? ¿Sabes cómo pasó eso? Cuando viene un bebé hay una mamá y hay un papá. ¿Y tú no sabes quién es el papá? Yo creo que fue mi amigo imaginario. ¿Cómo se llama tu amigo imaginario? Enrique. ¿Cómo luce? Es chiquito. Ajá. Y tiene el pelo lacio y largo. ¿Tiene alguna otra pregunta, doctora? No, ella puede que esté bloqueando ciertas cosas. Él trata de darle a la realidad su forma de pensar, ¿no? Concreta, simple y sencilla. Vamos a pasar al testigo de producción, por favor. ¿Tu nombre? Iván. Ah, ¿tú eres el hijo? El segundo hijo de Juan. Unos meses atrás que yo empecé a observar conductas extrañas en mi hermana. Gritos por la noche. Después de un tiempo empecé a ver que mi mamá entraba por las noches al cuarto de mi hermana. Porque se sentía mal, ¿cómo no voy a ir a verla? Entonces, un día que mi hermana andaba en la escuela, yo entré a hurgar entre sus cosas. Y encontré estos dibujos. Bueno, claro, yo creo que la doctora González... Por favor, doctora González. Yo creo que usted... Yo creo que son dibujos que, bueno, a mí me alarmaron muchísimo. A mí me alarman también porque hay cosas ahí que no... Hay como una jeringuilla. Sí, correcto. Entonces, un día que mi mamá salió al mall de compras con sus amigas y encontré esto. No, 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 a ver, a ver, a ver. ¿Esta señora qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Ella se cree que está en un circo? ¿Qué le pasó? Pues, su puta, treves. Así me pagan, así me pagan. Por favor, dile al detective Peñate qué pasa. Qué barbaridad. Por favor. Y estos dibujos sugieren que el antifase, que le tapan los ojos, que se siente amarrada, que la amarran aquí. Que no, no, ¿qué va a pasar? Objetos que pueden ser... No, no, no. O sea, bueno, te voy a decir por... Lo digo que es ella, doctora. No, no, no. Por observación, yo no quiero tocar esto, detective Peñate, porque esto puede ser evidencia. Puede ser evidencia y también puede tener algo biológico que te puede... También habla con la menstruación de la chica, hay guantes, hay jeringas. O sea, que él, aparentemente, trae el semen de algún sitio y está intentando... Bueno, no. Y esos dibujos también... Tienen las piernas abiertas. Lo gustaría hacer una entrevista forencica con un especialista, con la muchacha. En este momento, cuando usted me indica, ella puede ser la arrestada. Hay suficiente evidencia aquí para arrestarla y a ver quién realmente es el padre de ese niño. Esta señora es una psicópata. Es una loca que ha tratado de manipular a la naturaleza y a la vida para hacer lo que ella no ha podido hacer. Decisión del caso. La señora queda detenida. Se le niega la demanda de alejamiento. Se llama al Departamento de Niños y Familias para que tomen posesión de esa niña. Porque alguien tiene que ayudar a esa niña y ustedes son adultos. La orden de alejamiento es para que ella no se acerque a ustedes. Esa es la decisión de la verdad. ¡Caso cerrado! Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a Caso Cerrado. ¡He dicho!